De Frente con Dímelo Kim Cuando cae la noche Esta canción se titula así La noche la hace Denny K Un artista colombiano Que pues lo encontramos Nosotros en República Dominicana En los premios hits Oye Epa Entonces se nos acercó y nos dijo Papi, mira, quiero que escuchen esta canción Se llama La noche, no ha salido Miren el video Ustedes lo están viendo ahí abajo el video Que es de una calidad excelente 1A Y yo escuché la canción y dije Wow, pero ¿y tú qué? ¿Dónde andas metido? Papi, yo estoy en Italia Estoy trabajando desde Italia, imagínate Por cosas del destino Su familia tuvo que irse para allá Para Italia Pero desde allá le están metiendo A la música Denny K Colombiano de los nuestros El video ya está oficialmente en su canal de YouTube Epa La noche, la noche, mami Se pase contigo más yo lo parto Sobrequítate la ropa Esto es una salsa El buen actor El Denny no Él decía que había sido un poquito difícil Su estadía en Italia Porque Pues los italianos Querían que él cantara Reggaetón en italiano Pero él quiere hacer su reggaetón español Desde allá de Italia Pegada desde allá Esos retos son bacanos No, en la vida Mark B Claudio Ortiz Oye Es que mueve este beat Denny K Denny K Así se titula Síganlo en sus redes sociales Denny K La noche Es su estreno Su más reciente sencillo Y está aquí En la plataforma número uno De Frente Con Dímelo King De Frente Con Dímelo King